¿De dónde no hay? No, de dónde no hay No, de dónde no hay No se puede sacar nada Vota polis, tocando los cojones Estoy hasta la polla de sus placas y uniformes Abusan de gente por fumarse un petal Cuando de verdad lo necesitan no se encuentran A ver si se les mete en la cabeza Que esto es Nueva City, jodido mierda Por una discusión vienen cuatro lecheras Mucha peli de acción, de pequeños le pegan Y ahora van de matón Autoridad subestimada, me decido bofetón Multan por trago de ron En su barrio conocido como el man, mar y con tron Una bomba pa' su boca Ese puto aljambre de chivatos buscan mota Lengua acusando, si la cagan se hay que investigar A gente coja mis huellas, que yo soy un criminal Ya estoy decidido a escribir para matar Letras que se opongan al robo si es falsedad Violencia no tienes para comer si es que va Así que la ciencia, todos esos soplapenes Luces a tu lado, la esquina maltratan Son ratitas sin piedad Piedad pa' socer los que vulneran nuestra intimidad No pueden con nosotros, 28-0 y hay que va Más que arrecón en el beat, you know why, why De dónde no hay No, 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 no De dónde no hay No se puede sacar nada De dónde no hay No, de dónde no hay No, de dónde no hay No se puede sacar nada Policia corrupta, malditos hijos de puta Paran con la pinta de trotos de fruta Vueltas en patrulla, se aburren por la noche Se miran a media vuelta y paran con su coche Dicen que lo que hacen, solo vuelta por calle Piden la documentación y ya la presentaste Saben que los cantos ya oyeron temas Escuchen los oídos, malditos hijos de perra Dejarme a mi bola, que estaba todo rayado Discutí con mi piba y estoy enfadado No vayas de chunitos, que estoy muy mosqueado Tratarme con respeto, filiación de estar risado Mi código es el 2, violencia con atraco Yo ya pagué por ello, el comisario está avisado Llama a tu compañero, pide que eche una mano Que tú solo no puedes, ni tu borra, ni con casco Yo estaba tranquilo, sentado con el marco Hablando de rayadas, ya que ya estás molestando Sabes que no callo sin tu base superior Somos todos iguales, pero tú no eres un dios No, 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 no Adiós.